5, 4, 3, 2, 1 Eres mala mujer, mujer saludable Cuando se los mujer no nos comprendemos Cuando se los mujer no nos comprendemos Lloraras mujer, pronunciaras mi nombre Pero nunca lo hallaras mi presencia Lloraras mujer, sufreras mujer Lloraras mujer, sufreras mujer Cuando se los mujeres no nos comprendemos Mejor berreteros, lejos de tu lado Lloraras mujer, sufreras mujer, sufreras mujer Mejor me retiro, lejos de tu lado Mejor me retiro, lejos de tu lado Para no volver jamás a tu lado Para no volver jamás a tu lado Lloraras mujer, sufreras mujer Lloraras mujer, sufreras mujer De otra presencia, nunca lo hallaras De otra presencia, nunca lo hallaras Lloraras mujer, sufreras mujer Lloraras mujer, sufreras mujer, sufreras mujer ¡Eso! 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 ¡Contigo Perú! ¡Producciones! ¡Pau y Producciones! ¡Arriba!